Bueno, la princesa Katherine ya está siendo vista como una reina, como una futura reina y se ha preparado bastante para eso y tuvo un mensaje, dio un mensaje muy importante con relación a las navidades y a este evento que ella misma organizó, Together at Christmas, donde ella dio un discurso bien bonito. Y ahora vamos a hablar sobre ese discurso y qué fue lo que estuvo en ese mensaje, qué está pasando ahora mismo después de la muerte de la reina Elizabeth II y estas fiestas de Navidad con la familia real británica. Hola, soy Adriana Hernández y esto es tal como es, o donde hablamos de todo lo que tiene que ver con entretenimiento, la familia real británica, cine y todo lo demás. Si te gusta esto, pues suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones dándole a la campanita. Princesa de Gales y la futura reina consorte Katherine ha dado un discurso rememorando a la reina Elizabeth II. Obviamente es la primera Navidad que pasan ellos sin la reina, quien fue reina por tantos años que es inconcebible para ellos, me imagino que hacer como estas fiestas sin tener su presencia. Y dentro del discurso, las cosas que dijo fue, este año hemos invitado al servicio a cientos de personas inspiradoras que muestran el poder de la conexión y valores comunitarios. Nos permite continuar la tradición de su majestad, la reina Elizabeth II. La reina Elizabeth II, su majestad, nos deja un legado que nos ha inspirado a todos. De hecho, en este concierto que se va a pasar el día 24 de diciembre mañana, están personas de la comunidad, personas que se dedican al trabajo comunitario, personalidades como por ejemplo una de las Spice Girls llamada Melanie y también otros cantantes, artistas, pero gente de la comunidad. Ahí hemos visto y hemos podido ver hasta niños que pertenecen a diferentes instituciones, personas que trabajan para ayudar en la comunidad. Ellos han puesto en sus redes, estas personas, los han destacado, gente que se encargan de ayudar a personas que no tienen gas. A mí me ha gustado mucho ver a Katherine en este rol porque es algo muy bonito realizar este concierto de Together at Christmas, que aunque es el segundo año, la reina Elizabeth II estuvo allá en el primer año y pudo disfrutar de todo esto. Además, es algo muy bonito darle a la gente cosas que puedan ver, esta unión familiar, esta unión de las comunidades. Y aunque muchas personas son el cringe de la Navidad y todo se encuentra malo, siempre están diciendo, ay claro, con todo ese dinero que tienen, al final de cuentas hay personas que tienen el dinero y que no hacen este tipo de eventos, ni de conciertos, ni tampoco hacen nada con relación a ser caritativos, ni nada por el estilo. Después de ese documental de Harry y Meghan, que dejó tanto mal sabor de boca y tantos conflictos, estamos en una época donde lo que queremos es dar cosas buenas, promover las cosas buenas. Y qué bonito es ver a Katherine y también esa unión familiar de ella con su esposo y los niños, que a propósito, en estos momentos se encuentran alejados, entre ellos cinco, solamente para celebrar la Navidad con los niños y que se sientan un poco más como despejados de ese ambiente de siempre estar formal en todo momento. Además, el rey Carlos III sí le dio a Katherine y a William y a la reina consorte Camila un regalo muy especial. Les dio este regalo de ser coroneles en diferentes áreas. Por ejemplo, a Katherine le dio el puesto de coronel honoraria de la Guardia Irlandesa. Ella siempre ha conmemorado esta Guardia Irlandesa y los honra en el Día de San Patricio. O sea, ella siempre está pegada a este tipo de cosas con la Guardia Irlandés. También William, el príncipe William, como coronel de la Guardia Galesa. Ya ustedes saben que como ellos son los príncipes de Gales, ya va muy de la mano con la Guardia Galesa. Esto solía pertenecer, este puesto, el de William, solía pertenecer al rey Carlos III antes de subir y ascender como rey. Y también a su esposa Camila le puso el puesto que tenía Andrew, que es el de coronel de la Guardia de los Granaderos. Carlos III también está haciendo diferentes cambios dentro de la familia real después que murió la reina Elizabeth II. Y me imagino que va a seguir haciendo más cambios. No mencionó en ningún momento a Harry porque obviamente ya ellos salieron de estas obligaciones como cínico. Pero vamos a ver también si él va a nombrar, les va a dar el título a los hijos de Meghan y Harry, a pesar de que ellos ya no están perteneciendo como miembros senior. ¿Ustedes qué opinan de esto? Yo soy Adriana Hernández y esto, señoras y señores, es tal como es.